hola buenos días a todos buenos días a todas espero que estéis ahí todos bueno hoy voy a arreglar otro de mi ficus que tengo que también voy a desfoliarlo está todo alambrado hay que desalambrarlo también y ya quitamos la vez anterior ya quitamos el acodo de abajo y ahora ya esta mañana he estado seleccionando un poco más raíces y bajando un poquito y limpiando el de sustrato un poco la piedra para que se empiece a ver la roca porque este será al final luego lo sacaremos lo levantaremos un poquito y se verá se tendrá que ver todas las rocas enteras bueno el roca con las raíces se verán raíces y rocas al mismo tiempo igual que el otro no el otro tiene solamente la roca metida dentro en el interior para abrir más el nevari este lo hemos plantado encima de la roca y queremos ver la roca que se vea parte de roca y partir las raíces abrazando la roca y entonces esta mañana lo que se ha hecho es limpiar un poquito de sustrato para abajo y limpiando y seleccionando ya raíces y bueno para esto vamos a el enresado no es muy muy fuerte del todo todavía porque lo pusimos hace poco que lo pusimos encima de la roca y lo pusimos con pocas raíces pero ya se van reforzando las raíces y ahora vamos a desfoliarlo todo vamos a desfoliarlo bueno parcialmente vamos a dejar algunas hojitas pocas y vamos a desalambrar y despuntar también y despuntar para quitarle tanta demanda ahora y que empiecen a engrosar ya más las raíces y conforme vaya ya engrosando y enganchando fuerte bien las raíces ya que vaya haciendo nuevas rotaciones pero ahora para no tener tanta demanda pues vamos a desfoliar y a despuntar pero quiero primero y no quiero mojarlo mucho porque voy a voy a intentar de mojar todo lo que era raíz de la piedra y la roca un poco porque como tengo que desfoliar lo quiero mojarlo porque se van a estar a todos ahora mojados para desfoliar así que voy a desfoliar un poquito nada más voy a desfoliar un poquito la roca para que se vayan ya viendo y vayan quedando a la raíz de esa que estamos seleccionando que se vayan ya viendo a la roca para ir descubriendo la piedra y dejándola ya limpiar el sustrato y que se vayan adiviendo a la roca y no quiero dar de alarme por el tiempo porque lo voy a desfoliar ahora mismo no vamos a tratar de descubrir lo del todo ahora mismo para no desdudar toda la raíz de su santo sino que vamos a intentar de ir descubriendo poco a poco en el próximo trabajo pues volveremos a limpiar otro poco más bueno ya voy a descubrir más vamos a tirar un poquito la vaceta para no desfriarnos mucho desfriarnos mucho ahora porque tenemos que empezar a trabajar espero que estés viendo bien porque está pegando la luz y el frente bueno y ahora vamos a dejar que absorba toda la condición de agua y empezaremos a desfoliarlo dejéis con un poquito las manos mientras tanto va escurriendo el agua le hemos echado mucha cantidad para el precio, bueno no precio, no le he dado mucha fuerza tampoco para no levantar el sustrato de abajo un traguito de naranjada y vamos a colocar ahora ahora el árbol en su sitio ahora ya enseñaremos la como se empieza a ver la piedra allá hay que eliminar más raíces todavía y seleccionar todas aquellas fuertes que son las que mantienen al árbol eh todavía no están seleccionados del todo habrá que hacer otro trabajo otro próximo trabajo como ya digo pues lo levantaremos para arriba lo sacaremos en el próximo trasplante que hagamos lo sacaremos arriba pondremos arriba ya y tenemos toda la roca entera la roca pero para esto vamos a quitarle ahora como he dicho ya de competencia a largo para que no tenga tanta demanda y empiece a pegar una brotación nueva porque vamos a a desfoliarlo y como no hay mucha cantidad de raíces porque esto debería estar totalmente lleno de raíces pero como lo que quiero es que se vea estoy seleccionando raíces lo que quiero es que se vea la roca también entre las raíces pues no os quiero permitir que haya muchas raíces entonces le he quitado muchas raíces finas de arriba y he dejado las más más gruesas que están metidas dentro del sustrato entonces ahora vamos a eliminar demanda de arriba a ver este no es bueno ahora que está mirando que estoy yo hablando aquí y la cámara está puesta para mirando a al norte a ver este tendré que ponerlo un poquito más atrás porque es un arco un poquito también grande bueno grande de sesenta y pico centímetros tampoco no es muy muy grande que digamos pero bueno yo creo que aquí se puede ir viendo bien ya ahora a ver primero antes de este es bueno este no será será el frente será este este porque hay un hueco ahí abierto para que nos deje ver todo la roca lo que es la roca ahí y el espacio abierto para que se vea también más o menos el tronco del árbol este será el frente esperemos cuando ya veremos en un futuro lo que hacemos vamos voy a acercar un poquito las manos bueno sabes que en el principio voy primero a enseñar porque este árbol pues requiere quizás dos vídeos eh con este porque ahora empezaremos a defoliar a despuntar y desalambrar una vez desalambrado todo ya luego terminaremos de despuntar ahora vamos a defoliar y desalambrar y luego despuntaremos y si acaso pues ya haremos un vídeo de de resultado final eh ahí tiene una copa a la derecha la primera gama que es muy 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 fuerte eh bueno aquí voy a vemos como ve ya se va viendo la ve la roca eh como ya va enseñando rocas y raíces eh conforme vayan engrosando las raíces pues irá iremos quitando raícitas finas eh por aquí de abajo no se puede meter a ver ve pero ve la roca como vemos la roca bueno esto vamos a dejar las raíces más gruesas para que se siga viendo siempre la roca para que no pierda la roca nunca a ver como lo pongo aquí tengo el trípode en la mano y me voy a pegar el suelo el trípode bueno aquí podemos ver también la roca ve ve como se ve toda la roca por todo eh por todo vemos la roca bueno esto está en el frente como he dicho ve aquí unas ramas muy fuertes muy fuertes esta está muy fuerte demasiado hay que quitarle de aquí abajo para darle más fuerza arriba eh arriba ya he quitado mucho o he desfoliado ya mucho eh esta mañana ya he desfoliado ya un montón pero voy a seguir desfoliando voy a quitar mucho más eh esta también es esta segunda eh tengo que decir también que bueno que este ficus eh no es un ficus entero de una pieza sino que son son cuatro ficus eh invertado hay un ficus principal que era el más grande el más grueso que es el que está encima eh de hecho ya lo hice hace años hace unos cuantos años ya hace cinco o seis años ya eh que lo hice eh puse el más fuerte el más grande ahí arriba le puse otro arroz con el T1 invertado aquí más pequeño como rama lateral derecha eh como la primera rama ahí está el fico ahí está insertado a veces ya lo podemos ver ahí está eh aquí está un segundo aquí insertado también aquí eh por detrás la segunda eh y la tercera rama que es la trasera pues de otro fico eh aquí se puede ver ve el fico insertado dentro del otro ve como se ve aquí bueno y ahí está el otro tercero que era el más pequeño lo puso un poquito más arriba y aquí también se puede ver también a ver está totalmente insertado no mentira este no había otro y lo quité abajo más bajo porque estaba muy bajo y dejé esta rama esto es una rama del ficus de arriba eh veis como está veis lo veis que sale del ficus de arriba pensaba que este era del cuarto y el cuarto lo quité y bueno son tres ficus eh esta rama la tercera rama es del ficus central ya pensaba que tenía el cuarto ahí le puse cuatro pero luego le quité uno porque me tapaba mucho había mucha densidad abajo eh y le quité uno bueno es que se está haciendo un bonito árbol también junto con el otro son los dos parecidos nada más que este se verá la roca y el otro no se ve la roca porque está metido dentro del cepellón para abrirle el cepellón eh bueno voy a colocarla a colocar la cámara por aquí lo pondré un poquito más lejos se ha ido el sol ahora un poquito en un lado a ver no se a ver si se ve bien ahí bueno si se puede ver ahí bien también ahí mismo podemos dejarlo y ahora que hemos visto ya la piedra y la roca y el enredado pues voy a empezar a voy a empezar a desfoliar a quitar ya hojas y y luego quitar alambres eh a ver voy a colocar un poquito al micro para que se escuche un poquito mejor hace mucho calor aquí ahora esta mañana está nublado un poquito y hace un cosorno que que vaya bueno vamos a lo que vamos a ver voy a mirar un poquito que llevamos ya un rato yo no he mirado como va esto si va va está estupendo eso sigue grabando bueno como he dicho voy a desfoliar eh y luego despuntar pero desfoliar con las manos eh así podremos luego desalambrar mucho mejor tendremos mucha más libertad para desalambrar porque veremos mejor los alambres va a ser un desfoliado parcial eh no las voy a quitar todas la hoja le voy a dejar voy a dejar algunas como hicimos con el otro eh y luego despuntaremos y entonces así quitaremos demanda de aquí arriba bueno de todo el árbol lo demás hay que quitar es de la rama derecha la derecha que es muy que es muy muy fuerte bueno este lo va a llevar como el otro pues va a llevar un buen rato pues va a llevar un buen rato rama por rama para no perdernos para no perdernos tiene mucho alambre mucho alambre que están alambradas todas las ramas esto lo hago con las manos porque con la tijera sería muy 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 entretenido eh es mucho más rápido hacerlo con las manos las ramitas las vamos a quitar enteras luego vamos a cuando despuntemos vamos a quitar también ramitas que estén más situadas también las vamos a quitar vamos a ver si le damos fuerza a este árbol porque la necesita por aquí arriba necesita mucha fuerza necesitamos hacer crecer un poco a esta parte de aquí para que nos venga con la misma triangularidad que tiene ya esta rama aquí está muy bien en esta parte de aquí está está muy bien incluso hay que dejar crecer la de abajo y aquí hay que dejar crecer la de arriba bueno como hay que despuntar ya veremos luego si hay si sobran si sobran o no sobran otra vez luego pues como tenemos que intervenir otra vez para despuntar miraremos si hay sobrante de hoja o no luego también al mismo tiempo que despuntamos vamos eliminando también algunas hojas de momento vamos a quitar hojas más traseras para que entre luz dentro del árbol que no entraba nada lo que pasa es que yo ya he quitado mucho de aquí ya esta mañana me estoy acatarrando otra vez un poco bueno lo veremos ya quitando lo que veamos que que sobra de momento vamos a quitar un poco de carga te digo que vamos a buscar una una brotación nueva ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¡Vamos! 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 ¡Hace calor! ¡Hace mucho calor! Bueno, ya digo aquí, haré luego otro vídeo del resultado final para que se vea ya terminado ya digo, por ahí dos días de desalambrado aquí se desalambraron mucho lo voy a dejar hasta que hasta que empiece a despuntar y ya decidiré luego si las quito o las dejo quitando mucha brotación también pequeñita para que comience una nueva esto lo estoy haciendo así porque con la tijera no terminaríamos nunca nos pegaríamos aquí dos días para quitar hojas no me restrego a ojo no vayamos otra vez que el frico tampoco se anda con bronca bueno no es peligroso pero si que puede irritar también porque también tiene depende late mucho late pero no pero vamos ya que no cada vez que me voy a restregar un poquito me acuerdo me acuerdo de de la euborfobia y bueno voy más alerta ¿cómo soy más alerta? ya no me fío ni de los olivos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde te demandas de agua? Gracias por ver el video. Gracias. Bueno, como tenemos que quitar los alambres... Ahí arriba ya está, por aquí ya está... Vamos a continuar con esta... Gracias. Vamos a ver... Gracias. Vamos a ver... Y este espacio lo podemos cubrir con esta rama de aquí... Y esta de aquí... Esta la abrimos un poquito así... Y esta un poquito hacia aquí... Y ya tenemos el espacio cubierto... Cuando nos crezca un poquito, ya lo tenemos... Entonces esta no va a ser necesaria al final... ¿Eh? Solo la dejé... Solo la dejé... La dejé aquí... La alambre un poquito... Para... Cubrir ese espacio... Porque salía de un... De un saliente... De una curva de... ¿Eh? Del árbol de aquí... Pero al fin y al cabo... Con estas que están aquí... Va a cubrir el espacio... Y va a hacer muchas ramas ahí... No quiero que haya tantas ramas tampoco... Un poco largo más liberado... Que no tenga tanta ramificación... Porque ya tenemos ramas ya viejas... Entonces no son necesarias tampoco... No son necesarias las ramas... Jovencitas estas... Porque esto... Porque tarda mucho en... En hacerse... Y lo vamos a quitar... Voy a seguir desfoliando... Voy a mirar... A ver cómo está el tiempo del vídeo... Pues... Bueno... Esto ya se está terminando... Ya tengo... Todo lo que es el ápice de arriba... Eh... Ya de... Desfoliado... Ahora falta... Desalambrar... Y despuntar... O despuntar... Y desalambrar... Ya veremos... Después de tener ya... Desfoliado... Toda la parte de arriba... Me quedan... Las cuatro ramas... Principales... Las tres y una cuarta... Bueno... Como veréis... Esto es un desfoliado... Muy, muy, muy rápido... Con las manos... Sin tener mucho en cuenta... Las... Las hojas que quitamos... Y si viene alguna... Alguna botación nueva... Se viene también... Pues no pasa nada... Porque lo que queremos... Es despuntar un poquito... Y crear una nueva botación... Por tanto... No... No pasa nada... Si arrancamos botes... Tampoco... Ahora se trata de... Deliberarlo... Desfoliado rápido... La destajo... Bueno... No sé si es... El mejor momento... Ahora... Porque... El ficus... Pero el ficus... En verano... Cualquier cosa... Que le hagamos trabajo... Siempre son buenos... Porque... Lo que estamos es... Liberando... El árbol... ¿Eh? Y... Quitándole demanda... De... De... Tanta sabía... Quiere decir... Que... Toda la demanda... Que hay... Al liberarlo... Pues... Lo va a ir todos a las... A las... A las ramas... A las demás ramas... Y entonces... Pues esto... Le va a beneficiar mucho... Al árbol... Siempre... ¿Eh? Esto no es malo hacerlo... Ahora... Que digas... Mejor... Estos mejores... Por ejemplo... El principio de primavera... Es mejor... Pero bueno... Tampoco... El ficus... Está todo el verano... Pegando una plantación muy fuerte... Entonces... Es un momento bueno... También ideal... Para quitarle... También... No toda la hoja... Altera... Para no dejarlo desnudo... Del todo... Pero... Pero... Si que... Es buenísimo... Porque... Al quitarle demanda... Se refuerza más... La raíz ahora... Ahora... La raíz no tiene que mandar... Tanta... Tanta demanda... Arriba... ¿Eh? Y se fortalece... Mucho también... Por eso... Digo... No quitarle nunca... El verde del todo... Porque hay que dejar... Verde... Que demande... Nutrientes... A las raíces... Si... No más... Es que... Tanta... La... Contra laana... No más... Si... No afupe... A las raíces... No... Es que... Es que cuando... Antenco... ban... De foliado a destajo, a dos manos. Este arbolito ya digo, lleva un par de días de trabajo, bueno, un par de días, un par de ratos, de los que yo he hecho. Un par de ratos, de un par de horas. Esta es como que hay que debilitarla un poquito más, esta, porque están más fuertes que los de arriba. Pues no importa si quitamos un poco más, hasta poco aquí. Bueno, como veis, es de foliado muy rápido. Ya tenemos, ya me queda solamente la primera y segunda rama de abajo. ¿Veis? Queda aquí desfoliado. Y bueno, ya está casi casi desfoliado. Esperemos ahora una nueva rotación y fuerte. Voy a ver, creo que tú ya se habrá cortado, porque, pues no que sigue grabado todavía, pero bueno, yo voy a cortar ya, porque tampoco quiero hacer los vídeos.